Bueno, vamos a analizar brevemente el monumento a Sarmiento de Rodán. Si querés dar la vuelta a cámara para atrás para que sepa la gente donde estamos. Estamos en la intersección de la avenida del Libertador y Sarmiento, frente al monumento de los españoles. Y estamos en el lugar donde originalmente estaba el Cacerón de Rosas, ¿no? Que fíjense que la grita viene de hace mucho, porque se dice que cuando Rosas pierde la batalla de caseros, Sarmiento, que era, digamos, jefe de prensa de caseros, es uno de los primeros que entra al Cacerón de Rosas y es donde ahora tiene su monumento, donde estaba su enemigo político, ahora está el monumento a Sarmiento. Hubo que esperar 100 años para que detrás de donde está la camarógrafa erigieran en 1999 el monumento a Rosas. Bueno, monumento a Sarmiento, la única obra, digamos, que preparó especialmente Rodán para Argentina, en la cúspide está el Sarmiento con una actitud de esa característica psicológica de él apasionado, enfático. Como dice Tulio, que nos está acompañando acá, tiene mucho que ver con esa forma transgresora de representar un monumento que hizo Rodán en París de Balzac, que estuvo mucho tiempo sin inaugurar el monumento a Balzac porque la gente está acostumbrada a ver un monumento que tenga un carácter naturalista, realista, neoclásico, que lo más importante sea lo psicológico. La gente busca el parecido físico. Y cuando se inauguró este monumento, el 25 de mayo de 1900, que hubo una gran multitud también, ustedes van a poder ver en fotos de la revista Caras y Caretas, la multitud, los desfiles que hubo acá frente a la inauguración del monumento, hubo una gran decepción porque la gente lo conocía mucho a Sarmiento, a través de la prensa ilustrada, a través de aguerrotipos, ya había sido un personaje fotografiado en su etapa de madurez. Entonces la gente espera el parecido físico. Y un escultor, cuando retrata gente que ya fue fotografiada, tiene una dificultad adicional, porque es fácil retratar a personajes que no han sido fotografiados. Hay más margen para la imaginación del artista. Pero cuando ya fue fotografiado, la gente espera el parecido físico, como pasó con el monumento, el busto de Alfonsín que hizo Orio de Alporto, que la gente se quejaba que no era parecido a Alfonsín. Antonio Oriana hizo otro busto de Alfonsín que juega mucho el parecido físico. Y en la obra de Sarmiento pasó esta controversia a tal punto que después se hicieron medallas como desagravio. Por ejemplo, hubo un gran medallista, Lovari, que hizo una medalla de Sarmiento a manera de desagravio, donde era parecido al Sarmiento que esperaba a la gente. Entonces la obra de Rodin trajo una gran controversia. El Sarmiento que avanza con una actitud decidida. Y abajo, fíjense, en el pedestal, que hay un relieve, que parece una figura, una especie de Apolo, como saliendo de las tinieblas, como si lo más importante que nos dejara Sarmiento es la educación, ¿no? Su rol como difusor de nuestro sistema educativo, que de algún modo es sacar al pueblo de la ignorancia, que es lo que viene a representar, tal vez, la alegoría que hay en su parte inferior. Y si vamos detrás del monumento, bueno, aprovechemos el trabajo de monumentos y obras de arte que han hecho una réplica en resina de todas las placas que se vinieron robando durante mucho tiempo, ¿no? Están hechas en un material, en una resina. Por ejemplo, la plaqueta de la Escuela Naval, porque acá también funcionó otras instituciones, como la Escuela Naval. Funcionaron otras instituciones, lo que fuera el Cacerón de Rosas, hasta su demolición total. Fijémonos en la parte posterior, que también va a estar el escudo nacional. También hubo controversia en su momento en la forma de representar el escudo nacional, que es un símbolo patrio, ¿no? Regido por una ley, ¿no? Nuestra. Y para cerrar en el entorno, vamos a encontrar placas que recuerdan que aquí funcionó el Cacerón de Rosas. Desde, bueno, el recuerdo de un famoso árbol. Y fíjense acá, que me interesa ir más con la cámara, a uno de los últimos ladrillos del Cacerón de Rosas, que en su momento, uno de los principales arqueólogos de la Argentina, que es Daniel Javelson, hizo las excavaciones acá para recordarnos que aquí también estaba el Cacerón de Rosas. Y ahora estamos descubriendo con ustedes que hay una fotografía ilustrativa. Así que, vamos a acercarnos a... Cuidado, a lo ajar la escalera, a los ladrillos, lo que queda del Cacerón de Rosas. Y también, que lo podés filmar acá, y también acá vemos una fotografía, pero que alude a la Plaza de Mayo. No sabemos bien por qué, habrá alguna razón, ¿no? Por qué esté acá la Plaza de Mayo y no el Cacerón de Rosas, que era lo más evidente que tendría que estar. Vaya a saber por qué, después vamos a leer el texto. Bueno, continuamos recorriendo aquí el entorno del Parque 3 de Febrero.